¡Gol de Najin! ¡Gol de Najin! ¡Gol de Najin! En el minuto 14 y 50 segundos. El gol de Najin, todos al campo. Víctor Fernández, todos los hombres del banquillo. Impresionante el Zaragoza. Ha marcado el gol en el último instante. Tendrán que salirse del terreno de juego, pero es que es imposible pararlo. ¡Qué balón ha enviado Gallin! No es cara, se le ha quedado Siman. Porque eso hay que tener... Bueno, primero la decisión de hacerlo. Segundo la fuerza, la habilidad. Bueno, observen, desde ahí lo que hace Najin. Ve a Siman adelantado, no tenía otra opción. No se podía hacer nada. Y se mete Siman con el balón dentro de la portería. Esa era la portería. Lo habíamos dicho al principio, donde el Zaragoza podía conseguir el triunfo. Detrás de esa portería estaban sus seguidores. Ahí está el gol que le va a dar la Recopa de Europa al Real Zaragoza. Lo ha conseguido en el último instante de la prórroga. Y lo ha conseguido Najin. Ahí lo vemos de nuevo. 14 minutos de la prórroga. El disparo y el gol de Najin. Final. El Zaragoza. El Real Zaragoza. Campeón de la Recopa de Europa. Ha ganado por dos goles a uno. Y ha destronado al actual campeón. Al Arsenal de Inglaterra. Guti. Está solo Guti. Guti. El tacón. Dios mío. Gol. Dios mío. Qué bajo. Qué bestia. Este tío no es cristiano. No es Messi. Pero ha sido goleto por la sintonía. Qué barbaridad. ¡Gol! Gol, 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 golazo. No por la ejecución final de Benzema. Puerta vacía prácticamente. La jugada larga. No por la ejecución final de Benzema. ¡Beat! 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 Oh, what a sensational hit that is. Wow. What a goal. That's something. Out of the top drawer. Really sensational from Diego. ¡Suscríbete al canal! La visión de Julio César es muy perjudicada. Partió Rogério, pie derecho de la bola, pasó por la barrera. ¡Gol! ¡Rogério! ¡Gol! ¡São Paulo! ¡Gol! Y llega el goleiro artilero a 100 gols de la carrera. Una artillería que comenzó en 97 contra la Unión de Arara. Veio por juegos importantes, por adversarios importantes. Es un cara que tiene estrela, que tiene lideranza, que tiene el nombre escrito en la historia de São Paulo, de fútbol y bata más una línea